Saludo a todos, yo soy Calle y estamos con Far Cry Primal y continuamos con las aventuras de nuestro hombre primitivo cuando llevamos un 50,30% del juego completado en 29 horas y 14 minutazos. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer las misiones que hablamos en el capítulo anterior. Vamos a hacer la misión del hombre nuevo este que está en la aldea de los Isila, que aún no es el puñetero hombre, tío, que no me dije la verdad. Y de edad. Esas dos. Yo creo que sí. Por meter una difícil y otra muy difícil. Pues si no hacer dos difíciles, pues... No... Claro, son difíciles, pero son difíciles y la lío. O si me paso en el episodio anterior que... Madre mía. Madre mía lo que nos pasó en el episodio anterior, que el diente de sable se nos asalbajó, yo creo. Yo estuve viendo el vídeo y... No entiendo. No entiendo qué pasó ahí, la verdad. Aún ahora no lo acabo de entender. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a... Vamos a ir directamente a lo que vamos y vamos a intentar no preocuparnos en exceso y... Bueno, y si tengo que meterme en alguna misión así rara, pues igual dejo a los animales fuera, ¿no? Los animales ayudan un montón. Eso, para que no te ataquen otros animales salvajes y todas estas cosas, pero... A veces te las lian. Vale, pues lo lógico sería hacer esta... Y luego irá esta. Yo creo que sí. Esta es... A ver, ¿lo marca o no? A ver... Ahí. Difícil. Difícil y muy difícil. Y esta de Tensai la vamos a dejar para cuando vayamos a por el lobo. Sí. Además de que aparecerán misiones nuevas, así que tampoco... Vale. Vale. Vamos a hacer viaje rápido, descansamos como siempre, sabéis que si no, estamos hechos puros zorros. Vale. ¿Y qué más tenía que hacer? Vale. Y tenemos que tener un nivelito más para... Un nivelcillo más para poder mejorar la habilidad que tenemos ahí. Lo de prender las flechas sin necesidad de usar grasa animal. Y después ya haríamos lo de que todas las armas que van a... Si prendemos fuego a una, todas las demás armas pues salen ya con fuego al momento, ¿no? Imagínate una lluvia de flechas ardiendo ahí. Pues eso es lo que va a ser en el futuro. Vale. Tenemos puesto... Vamos a poner esta. Vale. Tenemos que ir... Por ahí. Vale. Venga. Llevo animal... No me fío un pelo de ti, chico. Lo digo de verdad, ¿eh? Te voy a pasar muy mal. Dientitos, dientitos. Que no vuelva a pasar eso. Igual es una habilidad que tienen los enemigos que te asalvajan a los animales. No sé si existe la palabra salvaja o salvaja. Pero bueno. Los vuelven más salvajes. Los vuelven salvajes, ¿no? Que por ahí monos, ¿no? Los monos... Bovean mucho. Vale. Vamos por aquí. Por ahí toco el agua. Que ya sabéis que... Los tigres y estos en el agua... Se nos pueden morir. Vamos, anda. Y justo yo echándole halagos al diente de sable, que era más... Más obediente que... Vas a pillar. No sabes, ¿verdad? Toma. ¿Había alguno más? Ahí hay otro. Lo bueno es que mientras estoy yo agachado, el tigre no lo ataca. Si no, ya me la liaba. Madre mía, que rápido va. Toma. En toda la base. Vale. Pues ya está. La creencia del asesino. Esto es para matar el sigilo, ¿no? O las erupciones de estas. Así que ahora agarrotazo limpio. Ya no... Se acabó ya el sigilo para mí. Vale. Ahora ya sí que vamos a tope. Y bueno, tengo que matar a gente con trampas. Lo de la base es que las trampas no me fío nada de ellas. Las he vuelto a usar y he matado unos cuantos con trampas. Pero... Me he vuelto a enganchar yo y me dejó otra vez sin vida. O sea, me quitó las cuatro barras de vida. No sé por qué. Si es cuando llevo un animal cerca que el animal cae en la trampa y el animal cargo yo también. ¿Vale a estar colocándola o dónde estoy? Bueno, estoy mirándose ahí. Tengo que irse allá. Vale. Lo ponía ahí, ¿no? Pero... Sí, vamos. Vale. Sacrificio de sangre. Aquí va a haber gente. Vamos a ir un poquito así. A la capaos. Bueno, bueno, bueno. La que tienen ahí llegada. Vale. En vez de fuego... Vamos a echarle esto. No. Es que quiero echarles fuego porque necesito echar fuego. Venga, vamos a tirarles, ¿eh? Vale, me lo hago. No les doy. No, no les doy. Están muy lejos. Vale, vamos a ver si desde aquí... Necesito matar por fuego a un montón de ellos. Así que vamos a ir haciendo. Tú te lo llevas con toda la cabeza. Vale. No sé si me cuenta... Si yo les mato con... Con flechas así ardiendo... Contará como a muerte por fuego. Muerte quemado. Eh, 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 eh. Vamos a ir a saco. Has fallado. El huevo ha sido sacrificado. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. No había leído que... Vale, hay que hacerle un sigilo. Bueno, liada. Liada, la verdad. Podríamos haberlo hecho... El sigilo perfectamente, pero... Me vine arriba. Con el fuego y con todo hecho. Así que nada. El tigre está bien. Vale. O sea, que encuentre y mate a la sedice... Antes de que se le fiquen al huevo. ¿El huevo ha cuál es? ¿Este? Voy a ver si lo encuentro primero. Voy a cargarme a este tío. Vale, tengo que ir ya. Tengo que ir ya porque si no la fallamos otra vez, ¿sabéis? ¡Te reviento! ¡Reviento a todos! Comienzo a repartir así y me quedo solo. A ver, aquí vais a sacrificar vosotros. ¡Babilados! Ni sigilo ni leches. Y repartimos. A tu casa. A tu casa. ¡Ey, va, ey, va! Estos son súper esconderizos. Venga, hombre. ¿Tú qué? ¡Me, me, me, me! Bueno, afuera. Estamos mal. Vale, escucho gente. ¿Esta qué? Vale. No sé qué tengo que hacer ahora, la verdad. Voy a seguir bajando y... Vale, lo maté yo, ¿eh? Vale, voy a usar esto. ¿Qué coño hago? Vamos a poner esto y me meto toda la mocha. Venga, a tu casa. Si no quería golpearla ahí con el... Con el garrote, igual me caía, ¿sabéis? Bueno, bueno, bueno. Que me pones muy nervioso, chica. No sé que te vas a poner hostil de repente. Vale, hay que subir. Seguramente tengamos al sacrificio... Te van a sacrificar por alguna zona de estas. Y no lo he visto. Ah, ahí está, míralo. Es de cielo, tío. Claro que sí, amigo. Vale, vamos a... Poblar un poquito nuestras... Nuestras existencias. No gasté nada, tío. No, estuvimos todo el rato a golpear aquí con esto. Vale, pues... Perfecto. Volación, aldeanos... De aquí ya nos van a dar alguna habilidad más. Vamos a gastarla. Prender fuego, ¿no? Sí, creo que es la de prender fuego. Ya no he visto las animales. O sea, aquí ya podemos prender fuego sin gastar recursos. El cual está genial. Vamos a por la siguiente misión, que era esta, si no me equivoco. Vamos a ir a este sitio igual. Y recorremos todo esto. Sí, pues nada. Bueno, ya sabes, las misiones, aunque no las den por fracasadas, pero, vamos, lo prefiero mil veces a... Bueno, evidentemente, aquí tenemos que... Entonces, bueno, no me preocupa, que me den misiones fracasadas. Mientras no fracasemos por muerte prematura. Vale. Pone muy nerviosito ahora el dientes de sable desde el capítulo anterior. No sé. Creo que tenía súper confianza en él. Es el animal seguramente que más uso, pero... Nos hizo pasar muy mal rato. Vale, ¿dónde está esto? Lo marqué, ¿no? No. Vamos a marcarlo. Vamos allí. ¿Dónde está esto? Vale, ya. Vamos. Vale. Escucho ruidos. Como siempre. Pero bueno, yendo a toda leche, no hay animal que nos alcance. A menos que nos pueda hacer daño. Podría venir un jaguar o algo de eso, pero... No solo amenaza. Vale, 450. Vale, ¿cómo voy de madera? Vamos, sobrados de todo. Bien. La primera batalla que salimos sin tener que... crear nada. Crear flechas ni nada. Vale. Vale, vamos por aquí. Vale. Vale, esta se supone que tenemos que matar a tres... Tres tías, Sudam, ¿no? A ver. Mata a las tres hermanas de Isila. Isila, son. Claro, que tienen secuestrado a... No, no tienen secuestrado. No sé. No sé por qué. No me acuerdo por qué. Teníamos que pegarnos con estas tías, pero van a pillar. Vamos. Ya os lo digo yo. Y... Estas son de fuego. Podríamos... Es que usar la... La esta se nos acaba muy pronto. Pero bueno, vamos a ponerla. Y necesitamos algo de carne. Vale, ¿hay alguna forma de subirse? Vale, vale. Ya estamos aquí. Vamos a sembrar el caos. Porque ya no tenemos que ser sigilosos. Así que... Sembrar el caos. Vale. Ahí arriba hay un... Bichaco o algo. Ahí arriba hay un bicho sembrando el caos. Un bicho grande. Vamos a tomar esto para estar en mi fugos. Hasta en mi fugos estamos aquí. Que ardemos. No paro. Y esto que... Una está muerta ya, ¿no? Vale. Vamos a por las siguientes. Ah, está ahí. Está con la leche, tío. Estoy viendo ahí la roca y está vayando. A todos los afos que me quito. Vamos a tomar comida, que nos hace falta. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto mi oso? Si no había pasado tiempo, tío. ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo. Vale. Y hay otro animal ahí, salvaje. Tremendo. No entiendo nada. Vale. Voy a quitarlo de fuego. Esto de esto. Yo aún no sé cómo va. Lo quemé. Vale. Seguramente. La tía se volvió loco. Se maten entre ellos. Y hay un bicho algo ahí. No es mi medio normal. ¿Quién me ha dado? Vale. Voy a tomarme esto. No, eso no. Vea. Están todos ahí. Loquísimos. Es morirte, tía. Te muero. Si es que lo inifugó esto, a mí no me hace efecto. Vale. Vamos a ponernos un poco serios. No a tu casa. Uf. Ese bicho ahí rugiendo me... Me tiene acojonado. No sé qué es. Vamos a por aquella. Vale, vale. Vale. ¿Dónde estáis? Me prenden fuego, tío. Pero, ¿qué demonios? Ni fuego no vale de nada. No tengo ya comida, ¿eh? Nada, nada. Estamos ahora mismo en la mierda. Muérete ya, tía. Muérete ya, porque me tienes harto. Venga, hombre, a tu casa. Queda otra, ¿eh? No tengo comida. Estoy escuchando a alguien con una onda... Una... Onda de esas, por ahí. Vamos a ver si aquí nos dan algo de carne. ¿Quieres cogerlo? Dos de carne. Bueno, no está mal. Vale, era estro. Me lo liaba, tío. Qué mierda león de estos. Yo ahí pensando que era un dientes de sable o algo. ¿Y por qué he perdido a mi oso, tío? No lo entiendo. O el fuego, supongo. Si se queman, también mueren. Tiene sentido. Pero no me dio para sanarlo. Se quemó y punto. Vale, qué rabia. Qué rabia. Vale, pues nada. ¿Y este? ¿Qué cojones? ¿Y tú? Estoy entiendo. La gente, ¿por qué no... No se pusieron hostiles? Pero bueno, venga. Vamos a coger carne, que nos hace falta. Bien. Vale, buscamos. Tenemos ocho ya de comida. Vamos a quitarle esta de aquí. No tiene más. Mira, aquí la cabecita esta. No la puedo coger o algo. Ahí tienen todas sus plantitas, sus cosas. Está a pintarse de azul. Y bueno, vamos a hacer una misión más. Pero sin... Sin oso. Sin oso. Pues nada. Voy a intentar coger todo por aquí lo que pueda. Está todo hecho. Vale. Pues vamos a hacer esta, entonces. Ya lo suyo. Vamos ya a hacer esta. Y listo. No sé qué ha pasado ahí. Fue como todo... Muy surrealista. Tenemos un par de episodios. Que la estoy liando de maneras... Que no aportan nada. O sea... Hay que abastecernos un poquito antes de la misión. Casi no... Lo único que vamos mal es de comida, realmente. El resto vamos genial. Aparte, malgasto comida de una manera que no es... Muy normal. Vale, vamos a poner esta. Ya está uno de carne. Y hojas, que tenemos un montón. Pero nos recupera cuatro barras. Así que... Con esto deberíamos ir perfectamente. Vamos a llamar a dientitos. Que venga con nosotros. Pero bueno. Al final, como siga gastando así animales... Me va a tocar por encima ir a... Ir a domar otro oso de las cavernas. O sea, los dos son muy útiles. Pero contra los ishira no tanto. Más para los sudambios, creo. Porque el fuego los destroza. No quiero pegarme con ningún mamut. Esa es la verdad. Así que voy a subirme. Y vamos a pasar a toda leche. No sé si estoy bajando sin necesidad. Porque igual esto es aquí arriba. Vamos bien. Vamos bien, yo creo. Bueno, debería cazar algo aquí. Vale. Y llevarnos esto. Tenemos once de comida. Que bueno, ya es algo. Vamos a pasar ya. Vale, subimos. Máscara de crack. Entra en la caverna sagrada y roba la máscara de crack. Ahí no me mataré, ¿no? ¿La madre que me hizo? Es que... No la de las manos. Vale. Por aquí. Vale. No me gustan las cuevas, si os digo la verdad. Un poquito de luz. Las cuevas no me gustan nada, tío. Ahí va a haber peces y toda la fiesta. El bicho que es en su casa. Hay agua. No me fío. Párate. Vale, vale. No lo puedo llamar aquí. Pero está vivo. Uf, qué susto, tío. Qué susto. Yo pensé que había perdido al oso. Vale, estoy hecho polvo, por cierto. Entra en la caverna. Y ahí parame con los peces. Y eso no puedo. Lo que sí que puedo hacer es tomarme esto. Y vamos agregando toda leche. Y... Vamos a ver qué hay aquí. Para respirar. ¿Dónde está esta gente que la escucho, tío? Vale. Nada más, da igual. Vale, eso es lo que necesito. Y... Voy a ir al otro lado. Tengo que tirarme al agua, ¿no? Voy por ahí. Vale, vale, venga. Vamos a ir. Esta misión, en teoría, no es muy difícil. Es difícil sin más, por lo que dice Gai. Vale, puedo usar el búho aquí. Vale, pues sí. Pues genial. Vale, vamos a ir marcando a toda esta gente. Gente... Muy loca. Vale, venga, venga, más o menos. Vamos a poner esto. Vamos a ir limpiando un poco. Es encima mía. Encima mía tiene una fiesta montada, colega. Que no es... Normal. Debería matar al del cuernito lo antes posible. No puedo subir por ningún lado, tío. Puedo bajar, pero subir. No. Ah, sí, 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 sí. A ver. No. Ah, por aquí. Vale, vale. Si no me ven, le hago una... No me lo han visto, creo. Vale. Bueno, 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 bueno. Tú vas a pillar ya porque... Estás ahí tocando las narices. Vale, ya lo han visto. Ya lo han... Han visto el cadáver y... Ya he liado, ¿no? Puede ser que no. Vale, para llegar ahí... Tengo que dar una vuelta del copón, parece ser. ¿Puedo romper esto? A ver. Vale. Vale, vamos a ir por aquí. Hijo de perra. Me ha visto, me ha visto. Bueno, no se puede fallar más. ¿Qué pasa pasando? Fuera de aquí, hombre. Fuera. Vale, vale. Me da igual que llamen ya... Fuera, salos. Eh, no, esto no, esto no. Esto no, esto... Vale. Vamos a cargarnos a este tío. Quitas plantas. La broma, la broma. Vale. Uno reventado. Nos curamos. Tengo pa' de comida ya, eh. Dispare ese, que me da igual. Vamos a... Casi. Vale, vamos a hacer unas lancitas. Vamos a ir a lanzas aquí porque estoy viendo que... Lo estoy liando de una manera que no es normal. Vale, vamos a hacer esta. Y bueno, vamos a usar bombitas y cosas, ¿no? Que algo las tenemos. Los enloquecemos y que se maten entre ellos. ¿Tú, por ejemplo? Porque he tirado carne, ¿no? Sí, empezamos así. Ahí, vale. ¿Qué? Quinto. Vale, me voy a dar toda la vuelta por aquí. Si me encuentro enemigos, bien. Y si no, pues nada. Proba la máscara. Entonces, vale. Vamos por aquí. No había gente ahí, pero... Vamos a dar toda la vuelta. Vale. Vale. Ya estamos. Te quita la máscara. No quiero caerme. No quiero caerme. A tu casa. Vale. Y tenemos la máscara. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy, al agua! Todo el control. Estamos bajo el agua. ¿Dónde estoy? No entiendo, no entiendo. Mira. Vale. Vale. Muere ya, tío. Eso es pesado. Pues no mueras. Me da igual. Vale. Yo que ahora... ¿Ahora tengo que ir, tío? Es más, ¿qué tengo que hacer? Escapar de aquí, ¿no? Me imagino. Está lleno de gente esto. Ah, tengo que ir arriba. Vale, vale. Sí, igual me voy a romper por ahí. Bueno, bueno. Si tengo aquí toda la fiesta montada. Cuidado con la fiesta, eh. Cuidado con la fiesta que me revienta. Vale. Vale. A ver... Tengo esto, ¿no? Vamos a volverlos un poco locos. Vale. Ahí se están pegando entre ellos. Perfecto. Yo tengo que ver para subir ahí, ¿no? ¿Por aquí no podía subir de alguna manera? Parece que no. Vale. Vamos a ir por aquí. Curioso. Por aquí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a subir. Espero que si me disparan no me caiga de aquí, ¿sabéis? Bueno, bueno. Hasta aquí la salida. Una fiesta tienen ahí montada. Por otro, nos vamos. Vale. Perfecto. Vale. Debería ser por aquí. Vale, 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 vale. Por aquí. Bueno, bueno. Esperad, es que aún, aún vienen los graciosos. Caliento. No, este no. Que este es un toncho. Vale, a este le vamos a tirar avispitas. Este, vamos a tirar avispitas por listo. Vale, me voy, me voy. Me metillo las avispas. Vale, por aquí lo es. Lanzas. Vamos a crear lanzas y lo reventamos a lanzazos. Vale, ¿dónde está? Ah, que pilló con las abejas. Pues mira. Eso que nos llevamos. Vale, ¿esto qué es? Vale, arte del sur y chorradas varias. Venga, subimos. Vale, por aquí. Tanto gritar para llevarte un lanzazo. Vale, ¿a dónde debe quedar para salir de aquí, eh? Parece. Vale. Pilla con la fila. Vale. Como que... No veo voces que vienen por detrás, pero... Vale, vamos a hacer de estas. Comemos. Salimos de aquí ya. Esto ya está... Largando de más. Comemos. Vamos a comer... Estas. Vale. Venga, para tu casa. Compramos las lanzas... Que podemos... Y nos vamos. Vale. Vale. Me pillen sin más. Y ya. Tengo que matar a garrotazos, así que... Vale, misión completada. Krati, 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 me dice. Vale. Pues perfecto, ¿no? Bueno. Vamos a beber un poquito. Y acabamos el episodio. Vale. Un poquito larga esta misión, pero bueno. Sin animales y tal. Pues bueno, se fue haciendo. Se fue haciendo. Acción completada de... Luisa... ¡Uy, pues me dice! Ahí estamos. Es que somos mucho de un nivel encima de las cosas, los wex. Krati, duaya. Krati, duaya. Krati. Máci. Krati, duaya. No, menor. Se acabas de mear ahí, tío. Vale, esto es lo que vimos en la alucinación de él Claro, llevaban esta máscara pues ¿Y esta máscara que nos hace? Bueno, ahora podremos ponernos y quitarnos la máscara y que ventaja nos da Tierra, Natal y Zila Vale, esta ya es ¿Qué pone? Hacer a la fuerza de un mamut para tirar las puertas abajo Solo Tensai puede prepararte para atentarte a matar Vale, pues fuerza de un mamut Usamos un mamut y nos reventamos Vale, antes nos vamos a afretar a este hombre Oye, excesiva prisa, ¿dónde estamos? Ah, vale, ya me ubiqué Por amor de Dios Vale, ¿y esa máscara qué? ¿La tengo en habilidades en algún lado? ¿O cómo va? No sé Bueno, voy a hablar con el tío este antes de acabar el episodio Para ver qué quiere O bueno, ya lo hacemos en el siguiente Sí Nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el episodio ¿Sabes qué? Estamos liándolo un poquito últimamente Pero bueno, va bastante guay Ya que debe quedar poco para acabar Aunque llevemos solo un 50% del juego hecho No parece que quede mucho No lo sé Esto va un poco raro Pero bueno, espero que os haya gustado Si es así, dale un like Y nos vemos Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!